De todas partes, Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa, Barcelona Hay un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir me entiendo Qué bonito sería tu mar si supiera yo nada Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus frutos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón porque me duele el corazón Porque es tan fuerte que solo podré vivirte En la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona ¡Ella tiene poder! 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 ¡BARCELONA ES PODEROSO! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder!